Los dos seremos siempre como uno solo Tú y yo por el mundo estaremos unidos Ven, ya, ven a mí Dame tu amor, vamos nena, ven a mí Felices estaremos, amándonos iremos Y en nuestros corazones habrá mil ilusiones Te amo yo, tú me amas a mí Dame tu amor, vamos nena, ven a mí Junto siempre vamos a vivir Iremos por la vida compartiendo la misma Y es que estando juntos ya no habrá más tristeza Si, ya no habrá sufrir Dame tu amor, vamos nena, ven a mí Junto siempre vamos a vivir All right, come on Iremos por la vida compartiendo la misma Compartiendo la misma Y es que estando juntos ya no habrá más tristeza Si, ya no habrá más sufrir Dame tu amor, vamos nena, ven a mí Junto siempre vamos a vivir Junto siempre Junto siempre Junto siempre Junto siempre Junto siempre